Diputado Luis Aguirre acusa al Ministerio Público de intimidación para nombrar magistrados. Luis Aguirre, jefe del bloque Cabal en el Congreso de Guatemala, se encuentra en el centro de la controversia tras la solicitud del Ministerio Público de documentos de acreditación y toma de posesión. Este hecho se da en un contexto marcado por intensas negociaciones para nombrar nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Aguirre ha expresado que estas acciones del MP son meramente políticas y una forma de intimidación. Esa nota, al parecer, llegó el día 23 de septiembre. Me llama la atención que me la envían media hora antes de que entramos al hemiciclo. Los abogados desde la semana pasada están viendo ese tema. Yo creo que es un tema meramente político. Yo tengo todas las evidencias, he mostrado todas las evidencias. Creo que haya algún tema de querer intimidar. A mí no me van a dejar intimidar por ese tema, ni por ese ni por otro. Igual recibía más en donde había denuncias de extinción de dominio, había denuncias de narcotráfico, había denuncias de borración de ar, había denuncias de un montón de tipos. Me estuvieron llamando ayer y realmente yo le digo a la población, a mí no me intimide ese tipo de cosas, no voy a ceder, no voy a votar por personas que no me convencen y menos bajo intimidación. Entonces yo realmente ya sabemos quiénes son las personas las que vamos a apoyar y yo personas vinculadas a las personas que han estado haciendo daño con la justicia, no voy a votar por ellas. Rodríguez habría sido amenazado con anterioridad por el diputado Alan Rodríguez, quien le advirtió que le echaría a la tezcal refiriéndose a Consuelo Corras. Esta amenaza surge en un clima de tensión donde Rodríguez se opuso a la ampliación presupuestaria, aunque finalmente fue aprobada, lo que ha intensificado el conflicto interno en el Congreso. La situación es aún más delicada ya que la elección de magistrados ha generado preocupación entre la población que demanda transparencia y responsabilidad en el proceso. Sectores señalan que el MP busca influir en el voto de Aguirre y sus allegados, presionándolos para que apoyen a candidatos vinculados a porras como el fiscal Dimas Jiménez. Además, la denuncia de violencia contra la mujer en su contra, supuestamente presentada por la asistente de Julio Portillo. Acusaciones que Aguirre asegura son infundadas ya que él cuenta con pruebas de descargo. Te informa Mario Enríquez para el canal de Rosario Ruiz. Desde la nube y hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!